Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Que Dios Todopoderoso te bendiga en este nuevo y glorioso día. Dice el salmista en el Salmo 36, versículo 7. Yo quiero invitarte, ¿sabes para qué? Para que hagamos dos cosas. Primero, para que nos regocijemos en el amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor fiel, ese amor que perdura, ese amor que nos acompaña, ese amor que está siempre ahí para cada uno de nosotros. Ese amor eterno. Pero también para que hoy busquemos la protección de Dios. Tu seguridad y mi seguridad no están en nuestras finanzas, no están en nuestros recursos, no están en lo que nosotros tenemos. Nuestra protección está en Dios. Es posible que hoy muchas personas tengan miedo. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a perder el empleo, tenemos miedo a que un ser querido se nos vaya. Pero, ¿sabes? Estamos llamados como creyentes a confiar en la protección de Dios, a confiar en ese Dios que sabe cuidar de todos los que confían en Él. Estamos llamados, ¿sabes a qué? A hacer un voto de confianza simplemente en su promesa y saber que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy, hoy la palabra de Dios, el Evangelio, está tomado de San Mateo, en el capítulo 21, versículo del 33 al 46. Y tiene que ver, por supuesto, con la parábola de los labradores malvados. Esto es una alegoría, por supuesto. Y es una alegoría porque cada personaje, porque cada situación tiene un simbolismo. Nos habla, por ejemplo, de una viña, que es el pueblo de Israel. Nos habla de un dueño de la viña, por supuesto, que es Dios. Nos habla de unos labradores, que es el pueblo, los líderes religiosos de Israel. Pero también nos habla del Hijo, por supuesto, que se refiere al Hijo de Dios. ¿Y qué pasa? A través de esta parábola Jesús quiere mostrarnos cómo el pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido para poder recibir la buena nueva, para poder llegar y adquirir y tomar posesión de esa salvación que Dios tenía para ellos. Sin embargo, cuando llegó el Hijo del Hombre, cuando llegó Jesús como el Mesías, simplemente no lo reconocieron. Él, como dice el Evangelio, se ha convertido en la piedra que desecharon los arquitectos. Pero para aquellos que lo han aceptado, ciertamente es la piedra angular. Qué importante es saber que Jesús para nosotros es el fundamento de nuestra vida. Él es nuestra piedra angular. Y sobre Él, tú y yo, estamos llamados a edificar día tras día nuestra vida. Cada uno de nosotros elige sobre qué o sobre quién edificar su vida. Hay quienes eligen edificar su vida, quizás, sobre sus logros o sobre su inteligencia o sobre sus caprichos o deseos. Hay otros que elegimos edificar la vida sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que edificar la vida sobre Cristo Jesús significa que podemos siempre perdurar, que el edificio siempre va a seguir levantado, venga lo que venga, que vamos a siempre mantenernos de pie, que en medio de cualquier dificultad que podamos tener, siempre estaremos allí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro fundamento. Ese fundamento que no se cae. Ese fundamento que está siempre allí, derecho. Ese fundamento que está siempre allí para darnos la certeza y la seguridad de que con Él podemos estar siempre más que seguros. Dios, hoy te invita, sobre todo en este tiempo de la cuaresma, a ti y a mí, para que hagamos de Jesucristo nuestro fundamento, para que encontremos en Su Palabra ese sustento, para que encontremos en el Evangelio la inspiración y, sobre todo, que podamos encontrar en las verdades de Jesús la base para nosotros poder edificar nuestras familias, edificar nuestras comunidades, edificar nuestra iglesia, edificar nuestras relaciones, edificar absolutamente nuestros sueños que tengamos en la vida. Haz de Jesús, haz de Jesús hoy el fundamento de tu vida. Qué importante, ¿sabes por qué? Porque hoy la Palabra de Dios nos recuerda también que Dios siempre está esperando de nosotros una gran cosecha. Cuando tú haces de Cristo Jesús el gran fundamento de tu vida, ciertamente podemos producir para Dios una muy buena cosecha. Hay algo que me impacta hoy en el Evangelio y es cuando Jesús dice en el versículo 43, Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y se les dará un pueblo que produzca la debida cosecha. Qué interesante, a Dios le encanta la cosecha. Dios siempre está esperando que nosotros tengamos buena cosecha. Es decir, que tengamos una vida fructífera, una vida que dé resultados, una vida con sentido, una vida vivida con intencionalidad, una vida donde nosotros podamos producir el fruto que Dios desea. Pero para poder cosechar tenemos primero que sembrar. Una semilla en la mano no sirve para nada, una semilla escondida no sirve para nada. Tú puedes tener en la vida muchos talentos, muchos recursos, muchas habilidades, muchos dones, pero si los estás guardando ciertamente no vas a cosechar nada. Por eso hoy te invito para que empieces a sembrar lo que tú quieres cosechar. Si tú quieres cosechar sonrisa, empieza a dar sonrisa. Si tú quieres cosechar respeto, empieza a dar respeto. Si tú quieres cosechar prosperidad, tienes también que aprender a dar. Si tú quieres cosechar en la vida, quizás amor, tienes que aprender a dar amor. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida y cuanto más tú deseas cosechar, más tienes que dar. Si no te gusta la cantidad de lo que estás cosechando, es porque a lo mejor la cantidad de lo que has sembrado no ha sido suficiente. Por eso empieza, empieza a sembrar y empieza a sembrar con generosidad y empieza a sembrar con amor, empieza a sembrar con alegría. Sobre todo, empieza a sembrar siempre con una buena disposición. ¿Para qué? Para que Dios bendiga esa siembra y Dios traiga una buena cosecha a tu vida. Hoy pide a Dios para que el Señor te ayude, para que Dios te sostenga, para que Dios te mantenga en su camino. Hoy pide a Dios para que Cristo Jesús sea el fundamento de tu vida. Puede ser que en algún momento dado de la vida tú hayas dicho, no quiero construir mi vida sobre Dios. El otro día, de hecho, estaba hablando con una joven y me impactó mucho porque estaba con otro sacerdote y este otro sacerdote me invitó para que orara por esta joven y la joven básicamente no cree en Dios. Y cuando le mencionamos el nombre de Dios dijo, yo no creo en él y no quiero saber nada de él. Ahí me dio una lástima porque es una jovencita de apenas 13 años que a esa edad está renegando de Dios y lo dijo literalmente, no quiero saber nada de Dios, él no existe. Así dijo delante de este sacerdote y también delante de mí. Y me duele, ¿saben por qué? Porque a veces hay muchas personas como esta niña quizás, como esta jovencita que está confundida en la vida y que a lo mejor tratan de edificar su vida sobre otros valores, sobre otros fundamentos y se olvidan de Dios. Si en algún momento dado de tu vida, tú quizás trataste de edificar tu vida sin contar con Dios, hoy la invitación es a que vuelvas a Él, a que vuelvas de corazón a la presencia de Dios y hagas de Cristo Jesús la piedra angular, el fundamento sobre el cual vas a erigir y vas a levantar tu vida. Y ten la certeza de que tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus relaciones, tu escuela, tu trabajo, tu iglesia y todo lo que tú hagas, ten la certeza de que se va a mantener siempre de pie. ¿Por qué? Porque está edificado en Cristo Jesús. No rechaces la propuesta de amor que Dios trae para ti y elige a Cristo Jesús hoy como el fundamento de tu vida. Y que Dios te acompañe y te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.